Este domingo 7 de noviembre, más de 4 millones de nicaragüenses están convocados a las elecciones generales y legislativas. El proceso de votación inicia a las 7 de la mañana, con la apertura de los más de 3.000 centros de votación habilitados en todo el país por el Consejo Supremo Electoral. Las juntas receptoras de votos están integradas por el presidente, el primer miembro, segundo miembro y un fiscal por cada partido político. En estas elecciones se elegirá al presidente y vicepresidenta para el periodo 2022-2027. Cada fórmula presidencial está integrada por un hombre y una mujer. También se elegirán a 92 diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. Los candidatos a la presidencia son el actual mandatario Daniel Ortega, el diputado liberal Walter Espinosa, el reverendo evangélico Guillermo Osorno, el abogado Gerson Gasparín, el diputado Mauricio Orúe y el notario público Marcelo Montiel. Mientras que los precandidatos apresados que no participarán del proceso electoral y que según diversas encuestas gozaban de mayor simpatía son Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Magrena, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Félix Maradiaga. Son seis partidos que participarán en apotaciones, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Independiente, la Alianza por la República y Camino Cristiano. A diferencia de otros países de la región, estas elecciones del domingo no serán acompañadas por observadores del Centro Cárter, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. El Consejo Supremo Electoral tiene hasta el 25 de noviembre para proclamar electos al presidente, vicepresidenta y diputados.